mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y Ayan estos son los resultados de la tercera etapa del tour de Oman 2023 una carrera donde sólo hay un colombiano y es Harald Tejada de la Astana Kazajstán un recorrido de 154 kilómetros entre Alcobar y Jabalhat con dos sprint intermedios y un puerto de montaña el primer sprint intermedio en el kilómetro 95 Birkat Al Maus y el otro sprint intermedio antes de empezar el puerto de montaña que era la llegada entonces está en el 147 al Mara y ahí se empieza un terreno plano y se empieza a ascender al monte de Jabalhat son 4.6 kilómetros 7.7 por ciento de inclinación bastante inclinación y pues una buena cantidad de terreno inclinado y el nuevo líder es Mateo Jorgerson después de ganar la tercera etapa de hoy Mateo Jorgerson ciclista estadounidense del equipo Movistar se ha enfundado el Milo Rojo de líder en la edición de hoy del tour de Oman tras conseguir la victoria en la tercera etapa de perfil ondulado con un tiempo de tres horas 33 minutos y 51 segundos Mateo Jorgerson se impuso en la llegada a la montaña de Jabalhat por delante del belga Mauri van Zenevan de Saudade Quickstep y del francés Geoffrey Bouchard de AG2R segundo y tercero respectivamente estaba metido en una fuga bastante grande bastantes hombres estaban en fuga y finalmente remató al sprint un sprint hacia arriba y fue Mateo Jorgerson quien fue más fuerte que todos sus compañeros de fuga entonces se lleva esta etapa y así quedó entonces la clasificación general de esta etapa ganador Mateo Jorgerson tres horas 33 minutos 51 segundos segundo paso Mauri Barcenevan con dos segundos de diferencia tercero Geoffrey Bouchard de con tres segundos de diferencia cuarto Cristian Rodríguez con el mismo tiempo quinto Sian Uldberg con el mismo tiempo sexto Víctor Langelotti igual séptimo Reyn Taramae octavo paso del colombiano Harold Tejada el único colombiano que hay en esa carrera a siete segundos noveno Diego Ulici de UAE a nueve segundos y décimo Maxime Van Kielsen con once segundos de diferencia y la nueva clasificación general entonces encabezada ahora por Mateo Jorgerson 11 horas 25 minutos 48 segundos segundo lugar Mauri Van Zenevan 6 segundos de diferencia tercero Geoffrey Bouchard 14 segundos cuarto Diego Ulici 15 segundos quinto Maxime Van Kielsen 15 segundos también sexto Jesús Cerrada 16 segundos séptimo Reyn Taramae 18 segundos octavo Víctor Langelotti 18 segundos noveno Cian Uiterbrecht con el mismo 18 segundos y décimo Cristian Rodríguez con los mismos 18 segundos de diferencia en la posición once queda Harold Tejada que perdió una casilla y queda a 22 segundos nada más de el líder de esta carrera eso es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima